Como Kiko, el señor Barriga también es captado dando show en los circos. Recientemente se dio a conocer que Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, estaba dando show en el circo de los hermanos Fuentes Gasca a sus 78 años de edad. Sin embargo, el señor Barriga, interpretado por Edgar Vivar, decidió seguir los pasos de su ex compañero. Como es bien sabido, los personajes que conformaban la vecindad del Chavo creada por Roberto Gómez Bolaños, se han quedado en el corazón de varias generaciones de México y Latinoamérica, por lo que lo recuerdan con mucho cariño. El video de Kiko presentándose en un circo de Tegucigalpa en Honduras dio muchísimo de qué hablar y dividió las opiniones. Por una parte, hubo quienes aplaudieron que a su avanzada edad siga teniendo la energía y ganas para dar presentaciones, pero otros afirmaron que debió ahorrar para su retiro pues solo daba pena. Por eso es importante ahorrar para el retiro, hay que saber cuándo retirarse. Es gracioso pero no gracioso de risa, lo que hay que hacer para comer. Está fuerte la necesidad y lo mejor para él sería retirarse. Fueron algunos de los comentarios negativos que recibió el video de Kiko. Edgar Vivar, el señor Barriga, se presenta en circos. Sin duda alguna, uno de los personajes más entrañables de la vecindad del Chavo fue el señor Barriga, interpretada por Edgar Vivar. Este hombre era el casero y dueño de la vecindad y aunque casi siempre era blanco de burlas y bromas por parte de los habitantes de la misma, les tenía un gran cariño. En TikTok han circulado videos del señor Barriga, haciendo sus actuaciones llenando de ternura a todos los espectadores, pues se presenta abrazando un peluche del Chavo del Ocho. Don Edgar Vivar canta las canciones que eran parte del show, mientras sostiene el muñeco del personaje que interpretó su amigo y compañero Roberto Gómez Bolaños. ¿Usted es el retorno del señor Barriga? Gracias por tanta barriga, señor corazón. Fue maravilloso poder verlo. Maravilloso verte haciendo lo que más amas, querido tío Edgar. Demasiado hermoso. Dios lo siga bendiciendo y lo guarde. Hermoso, lloré, se siente hermoso. Qué honor haber disfrutado la última función. Estos fueron los comentarios que hicieron los cibernautas durante la última función de este icónico personaje que ha sido uno de los consentidos de la icónica vecindad. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Juanpi y si quieres seguir viendo más notas como estas visita www.lamejor.com.mx ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.